Muchas gracias, querido Gus. Y por supuesto, un compromiso absolutamente de todos es cuidar al planeta, salvarlo de la contaminación, de lo mal que le estamos haciendo y que luego por eso ocurren las cosas que nos ocurren, como por ejemplo esta terrible pandemia. Cada año tiramos 3.1 millones de toneladas de envases de vidrio. El 12% solamente se recicla y el resto, ¿qué pasa con él? Es por eso que tenemos una invitada muy especial a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, querida Julia Novello? Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Felices de tenerte aquí porque estas creaciones que están viendo ustedes sobre esta mesa son hechas de vidrio reciclado. Exactamente, son hechas con botellas de vidrio. Y además con manos de personas necesitadas, de mujeres que en este momento no tienen trabajo y que gracias a estas simples botellas que tenemos aquí, de vino, de cerveza, de lo que sea, crean estas maravillas. Exacto, lo que nosotros hacemos es capacitarlas para que ellas puedan elaborar los productos y después puedan tener un ingreso con su venta. Es increíble porque tu asociación obviamente no solamente capacita a estas mujeres, sino también te da muchas opciones para que tú puedas colaborar salvando al planeta. Exactamente, eso es lo que buscamos, que la gente tenga la conciencia de la importancia de reciclar, de separar tus residuos y de reciclar el vidrio. Ok, puedes fabricarlo si eres una mujer que tiene la posibilidad de hacerlo, si tiene falta de recursos y quiere inmiscuirse aquí, pero si nosotros queremos adquirir estas piezas, lo podemos hacer y estamos también colaborando. Sí, exactamente, pueden estar con nosotros y pueden adquirir las piezas. Tenemos vasos hechos con botellas de whisky, tenemos productos muy artesanales pintados a mano o útiles, por ejemplo, un botanero, tenemos joyería, pero todo está hecho con botellas de vidrio. Oye, además, bueno, a platicarle a la gente que otra forma de colaborar es separando la basura y de repente, pues sí, utilizamos muchas botellas de vidrio porque son también las más sanas. Que cuando los llevas al centro de reciclaje, luego no te lo aceptan porque el vidrio tiene muy poco valor. Órale. Las pueden llevar con nosotros y nosotros nos aseguramos de que todas esas botellas o son transformadas en productos o nos aseguramos que regresen a la cadena productiva. Ahí están apareciendo las redes sociales y las formas en las que el público se puede comunicar porque realmente es impresionante que se producen millones de ellas todos los días en el planeta, pero aunque no es un producto tan contaminante, sí es imposible que caigan a los mares, a los ríos, porque no se desintegran. Claro, y además de que se recicla súper poquitito, o sea, la industria realmente tiene que trabajar más en este reciclaje de este residuo que además es casi perfecto. Es impresionante lo que hace tu asociación porque entonces tenemos cuatro vertientes, cuatro formas de colaborar con el planeta. Haciendo estas... Pero ha habido gente que se lo lleva. Sí, la verdad es que sí hay gente que se lo lleva al extranjero, pero lo que queremos es que los mexicanos en sí realmente empiecen a adoptar un emprendimiento, que empiecen a tener esta conciencia de la importancia del reciclaje y que pueden tener un recurso además de este residuo. Pues hay que subirnos al barco, únanse a esta causa, ahí están apareciendo las redes sociales. En Sal del Sol estamos comprometidísimos y muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, gracias. Te invitamos cuando quieras. Ay, gracias. Más gente como tú. Seguimos con más aquí en Sal del Sol.